El día más feliz de su vida... ¡Eres, no! Se temirá de dolor. Ese hombre me acaba de salvar la vida. No permita que se muera. León de la cumbia. ¿Y yo por qué no lo conozco? Pero también vendrán... ¡Nos vamos a México a tocar nuestra música, mis cuates! ¿Qué otra cosa podrías ofrecerme aparte de tus canciones? Debería ir a ese concierto. Muy contento de estar platicando con mi futura estrella mundial. Ahora sí. Nada ni nadie nos para. Bienvenido a casa, Eus. Estaba esperando. Imposible perderte. Luz de Luna 3. Temporada final en abril y por América.